Hola amigos, mi nombre es Ana y formo parte del team Fino Boxing. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de Instagram y Facebook. En esta comunidad amamos el boxeo, por eso te llevamos a los mejores eventos, entrenamientos y entrevistas para que no te pierdas la mejor información de este gran deporte. ¡Conéctate con nosotros! Somos Fino Boxing. Por último, porque sabemos que estás un poquito ocupado, sabemos que eres un hombre que cumple su palabra, vas por B-Ball sí o sí en septiembre, pero ¿será posible que en 2024 te veamos en contra de Charlo o Benavides? Pues estoy dispuesto siempre para las buenas peleas y obviamente no descarto ninguna. Ahorita saben que tengo una meta este año, si no se puede hacer esa pelea con B-Ball, entonces veremos qué es lo que viene, pero la verdad es que estoy dispuesto a hacer todas las peleas. En tus planes a futuro como entrenador de Canelo, queremos que nos digas la verdad, ¿está el verlo pelear y ganarle a un Charlo o a Benavides que ahorita está causando tanta controversia porque quiere esa pelea contra Canelo? Sí, sin ninguna duda, como campeón tienes que pelear con todos. Nosotros como retadores fuimos a pelear con Smith, con Sanders, con Khaled Plan. Es como nos hicimos de los títulos. Creo que todos esos boxeadores como Benavides, como Charlo, en su momento fue Golovkin, fue Sanders, fueron todos ellos, siempre estaban en la línea. Entonces llegó el momento que tuvimos que pelear con ellos y se dieron. Yo creo que en poco tiempo se tienen que dar esas peleas también. Canelo es un hombre de palabra y él sí o sí pelea en septiembre en contra de B-Ball. ¿Qué se ha trabajado en los entrenamientos y todo esto después de analizar más a fondo y con calma esa pelea en la que lamentablemente Canelo no salió con la mano en alto? Así es. Nosotros es uno de los proyectos que tenemos para este año. Así como pelear en México y pelear en septiembre, pues esperemos que las negociaciones se den pronto con los promotores de B-Ball, con la televisión y nosotros vamos a estar listos. Esperemos que nos vaya bien, que no haya lesiones este 6 de mayo y vamos a estar con todo para tratar de buscar la pelea contra B-Ball.